la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento entonces cuando usted se sienta que una persona constantemente le está como dicen aquí bajando la caña o se está burlando de lo que usted hace o le dice estás loco esa idea nunca va a funcionar en fin no se trague la mague como decía abel gonzález porque lo más probable es que esta persona hasta cierto punto le tenga un poco de envidia pero cómo diferenciar la envidia hasta mateo y las buenas intenciones de la persona porque hay veces que tú tienes una buena idea pero a la persona realmente le puede parecer una locura es como lo dice es como lo dice pero también la vida de esa persona habla no la vida es como dice en la biblia por sus hechos les por sus frutos también les conoceréis entonces dependiendo de quién viene ese comentario tú lo vas a considerar como si fuera un comentario envidioso o un comentario malintencionado así que ojo con eso porque a veces aquí en barranquilla hay esa tendencia a bajar la caña al perrateo pero en el fondo es la envidia por el talento de la otra persona mi padre decía abel gonzález decía siempre la gente aquí dice algún día te veré a pie como yo algún día te veré sin dinero algún día te veré solo como yo te veré llevado exactamente en vez de decir algún día tendré un carro mejor que el tuyo o estaré en una posición mejor que la tuya que sea más bien un estímulo y no que tú deseas el mal a la otra persona porque casi siempre cuando tú le deseas el mal a una persona todo eso se te revierte es la ley de la vida